Hasta ese entonces no había pensado en el exterior de los muros, solo pasaba los días mirando el cielo, viendo las nubes pasar, no era algo raro para un niño de 8 o 9 años, entonces llegaste corriendo con un libro, tú y yo éramos los raros que no se llevaban bien con muchos del pueblo, eso era todo, pero entonces te escuché hablar, pero no fue hasta que vi tus ojos, fue entonces que lo entendí, no era libre, me di cuenta que vivía dentro de una jaula, una jaula en medio de un mundo inmenso con mi libertad robada por gente que no conocía, cuando lo entendí, solo podía pensar en que jamás se los perdonaría. El último capítulo del manga de Shingeki no Kyojin ha generado opiniones divididas en específico gracias a las acciones de Eren, ya que muchos consideran que lo que ha hecho con Falco y Rainer podría considerarse como cruel, algo que el Eren original del comienzo de la serie jamás haría, mucha gente olvida o ignora lo que ha pasado en estos 4 años con Eren, que ha tenido un montón de cambios y el propio Hajime Sayama se ha pronunciado al respecto. Hajime Sayama ha dicho que en lo personal, prefiere no utilizar las palabras justicia, villano y héroe para sus personajes y las acciones por las cuales luchan, que todo depende de la perspectiva en la que se mire. En pocas palabras, debemos considerar que tanto Eren como Rainer, o más bien Mare y Erdia, son los protagonistas y héroes de sus propias historias, el contrario siempre será malvado. En lo que sí podemos estar de acuerdo es que todos son resultado de un mundo cruel. También el propio Hajime Sayama ha mencionado que tanto Eren, Armin y Mikasa se fueron distanciando en estos 4 años, llegando a una inminente separación, todo originado por sus diferencias ideológicas y las metas de cada uno. Hajime Sayama no habla de que se conviertan en enemigos o algo similar, ni que dejen de lado su amistad, únicamente habla de que son tan diferentes que ya no tiene sentido que estén juntos. Y esto se refuerza cuando vemos las acciones de Eren, que es ir a vengarse a Mare. Aunque esas acciones no son producto de un impulso, esta venganza proviene del interior de Eren, ya que dentro suyo reside el titán atacante, con la voluntad de su padre Grisha Jaeger y el búho Eren Kruger. Cada uno de los 9 titanes tiene un nombre, incluso el que vas a heredar de mí. Este titán sin importar la época siempre ha avanzado hacia adelante en busca de la libertad, siempre ha luchado por la libertad. Su nombre es el titán atacante, con quien Eren ha tenido un lazo y una conexión espacio-temporal muy fuerte. Las ideas de Eren Kruger eran revivar el imperio de Erdia, regresar la dignidad a sus hermanos y hermanas Erdianos, y sobre todo, poner la vida en primera línea para lograr ese objetivo. Eren, desde antes de tener un poder titánico, ya se había percatado que no era libre. El mismo lo menciona en el capítulo, la noche antes de la operación, donde relata que desde niño al leer el libro que tenía Armin, tuvo un pensamiento esa misma noche, un pensamiento acerca de un mundo enorme ahí fuera. Y ahí fue cuando comenzó a tener un vago concepto de qué era Mare. ¿Quién era el enemigo en ese entonces? Lo describe como un grupo de gente desconocida que le robó su libertad, y que jamás los perdonaría por eso. Los pensamientos de Eren de eliminar a Mare siempre han estado presentes, solo que los disfrazaba con sus intenciones de ver el mar. Aunque él mismo revela durante el manga 84, Sol de Media Noche, antes de llegar al mar y verlo, que jamás fue su sueño realmente. Y en el manga 90, a pesar de estar en el mar, solo tiene las visiones de su padre y su conexión con Eren Kruger, acerca de que más allá del mar, no hay libertad, sino el enemigo. Más allá está Mare, así que nuevamente Eren se siente como un pájaro enjaulado, solo que la jaula es más grande. Eren Jaeger tiene en su interior al titán atacante, esa búsqueda de la libertad era obvio que no lo iba a dejar estar tranquilo. Sumado a eso, tenemos que Eren estaba constantemente agobiado por los navíos de Mare, intentando explorar la isla y el agobio de las memorias de sus antecesores. Actualmente estamos viendo todo desde la perspectiva de Mare. Incluso a partir del volumen 23 del manga, el diseño del tomo da a entender que los protagonistas son Rainer Brown, Sig Jaeger, Pig, Porco Galeard, Gabi, Falco y Colt Gleiss. Esto se vuelve interesante, ya que en el capítulo 100, cuando Eren revela su identidad, hace sufrir a Falco, un chico inocente a todo esto. Un chico que también es resultado de este mundo cruel. Hay que recordar que durante el capítulo 98 del manga, se menciona que tanto Falco Gleiss como Colt Gleiss, que son hermanos, se enlistaron en el ejército de Mare por una sanción que recibieron gracias a su tío Grise Gleiss. Grise Gleiss era parte del ejército herdiano del padre de Eren, Grise Jaeger. Debido a esto, fueron obligados a servir a Mare. Ni Falco ni Colt Gleiss tenían la intención real de unirse a Mare. Y en especial Falco sufrió lo mismo que Eren al descubrir la verdadera identidad de alguien más. Eren al descubrir la identidad de Annie, Rainer y Bertolt. Esto nos habla de que Eren Jaeger ya no es el mismo, y tiene un pensamiento maquiavélico de que el fin justifica los medios. Eren nunca ha cambiado su personalidad, y de hecho, a pesar de que muchos esperaban una batalla física a golpes entre Rainer y Eren, con sus titanes blindado y atacante respectivamente al reencontrarse, no fue así. Admitámoslo que lo más doloroso para Rainer en ese momento no hubiesen sido los golpes ni el daño físico, sino el daño emocional, que venía cargando desde muchos años atrás y fue presentado durante capítulos anteriores, cuando le vimos con una escopeta intentando terminar con su vida. El fracaso de la misión, perder a sus dos amigos para siempre, Bertolt y Annie. Rainer estaba casi deshecho y terminó de romperse al confesarle a Eren sus intenciones. El solo quería salvar el mundo, era su misión. Rainer rompe ante Eren, una vez más, como cuando le reveló su identidad, diciéndole que eran niños que no sabían nada, y que de nunca conocer a esa gente, él jamás se había convertido en un bastardo así. Rainer ahora sintió alivio al ser perdonado, al estrechar la mano de Eren hasta que, sorpresa. En el último segundo, Eren revela sus intenciones. La cara de sufrimiento de Rainer a ver como Falco compartirá un posible destino terrible, al igual que él, nos hace darnos cuenta de que, si Rainer muere, moriría con la mayor angustia posible, el mayor sufrimiento, de ver aquello que quería proteger y cuidar con su vida, destruido. Ya que Falco fue la razón por la cual no se suicidó. Admitamos que también, es más inteligente atacar a Billy Tibur, si tuviese el noveno poder titánico al martillo de guerra en su forma humana. Eren está actuando con la cabeza, es inteligente. Y es ahí cuando nuevamente entra el sueño de Eren del primer episodio, del comienzo de la serie. Esa despedida que ve Eren en sueños con Mikasa antes de partir hacia Mare. Esa despedida no es más que una representación metafórica, literal, de que Eren dejó de ser Eren Jaeger. Y por eso el hasta pronto de Mikasa. Mikasa conserva aún la esperanza de que cuando Eren cumpla sus objetivos de venganza o se dé cuenta de algo, vuelva a ser el mismo de siempre. Mientras tanto, ahora, Skruger, ese juramento de retomar Erdia, de levantarla y reavivarla, sigue resonando en su cabeza y tiene que cumplirlo. Tiene que restaurar Erdia. Muchas gracias por llegar al final de este video. Te recuerdo que el capítulo 100 se encuentra en mi Facebook. También todas las animaciones que has visto aquí son de Tumblr y te dejaré el enlace ahí abajo. También para que veas el capítulo 99 a full color, todo color, hecho por el fandom inglés. Así que puedes pasarte por ahí. Están los créditos abajo de lo que necesites. También la canción está ahí. Puedes checarla y pasarte. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.